La música en el balcón, cayendo por la velera en el sonodo botón Alguien me ha encontrado, alguien me quiere agradar Yo solo quiero que mires, mientras te miro Llevas el cabello suelto y sandalias en los pies Tu vestidito violeta cabe a todo el mundo, no es tú Alguien me hace preguntas, alguien me ofrece fumar A todo digno digo que sí, con tal de verte bailar Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quisiera verte girando, 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 girando Yo entiendo la voluntad participativa de la audiencia a través de las palabras Y va a haber un momento, pero no desesté Si de cualquier manera no se puede contener Canten, por favor, el instrumento Usen los chalquitos Por eso extraño que hay un balcón Suena como una madera O como el de loco estoy dentro de la boca del ejecutante Gracias, gracias Soy aquel tipo callado Con aire este intelectual Que te mira del costado Solo por disimular Gracias, pero no vale Te abrazo y yo decir Vengo torpes las rodillas No, no vale Yo no quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quisiera verte girando, girando y mirando Porque bailas como quien respira Por un antiguo destino Por un antiguo destino Bailas Y parece tan fácil Como dejar el corazón De a ti Como un sol de balcón Con ese estudo El percurso Los dos parlantes En cuentas vendrán El baile El baile Los músicos ahora sí mueran Gracias de todos modos y gracias por insistir, solo quiero verte bailar, solo quiero verte bailar. Quisiera verte mirando y mirando y mirando y mirando, solo quiero verte bailar. Quisiera verte mirando y mirando y mirando y mirando, porque bailas como quien respira, con un antiguo batón de fluir. Gracias.